A la zona de Tafí del Valle, Charlie que también se está preparando, expectativa de la elección el próximo domingo, ¿por qué? Porque Charlie mañana, siguiendo el pronóstico del señor Jorge Noriega, desde muy temprano, va a estar presentando a ver cómo amaneció el sábado Tafí del Valle, cómo fue el comportamiento, la vela proselitista y el domingo se va a comer la cancha allí en Tafí del Valle con la expectativa de cómo se definen las autoridades provinciales municipales en Tafí del Valle, pero miren, para disfrutar, ¿eh? ¿Cuántos grados en este momento en San Miguel de Tucumán, Don Noriega? 24 grados tres décimos. ¿24? 24 grados. Estaba para cambiar el domicilio y tener la obligación de ir a Tafí, Omar. Y usted sabe que hay mucha diferencia con el resto de las provincias donde ya está ingresando este frente, más o menos de 10 grados, de la franja central del país para abajo. Bien. ¿Cómo le va, Charlie? Buen mediodía. ¿Cómo está usted? Buen mediodía, Omar. Buen mediodía a los compañeros ahí en el piso. Los escuchaba que hay 24 grados también la temperatura en Tafí del Valle en este momento. Hemos arrancado con 8 de mínima. La máxima para hoy está prevista que sea de 25 grados. Se siente el calorcito, Omar, pero mañana se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 18 con algo de lluvia, según lo que dice el Servicio Meteorológico. Y las temperaturas bajas van a comenzar a sentirse el domingo, con 6 de máxima, una mínima de 1 grado bajo cero y va a ir en descenso. Se espera que haya novedades con respecto al tema de nieve, por ejemplo, para el día lunes y para el día martes, Omar, y para la gente que nos sigue también en esta jornada, porque hay muchos que por ahí preguntan cuando comienza a nevar en Tafí del Valle si se pueden venir o no. Bueno, van a poder, la semana que viene, arranca la semana prácticamente con algo de nieve. No sé si en la ciudad en sí, pero alrededor seguramente vamos a tener algo, ¿no? Bien, me da 30 segundos, ya vamos a comentar cómo se está presentando el clima allí el tiempo en Tafí del Valle. Vemos que hay una brisa y acá nos preguntamos si será una brisa o será efecto del viento sonda por la temperatura alta de 24 grados en Tafí del Valle. Pero no se haga problema, la refrigeración también es una solución a través de los primeros de la mano de la familia Pizarro. La familia Pizarro trae este anuncio para vos. Pizarro Climatización. Somos líderes en comercialización de kits de instalación de aires acondicionados, repuestos para heladeras y lavarropas, herramientas de refrigeración. Encontrarás también equipos de aires acondicionados para tu hogar o comercio, cámaras frigoríficas y equipamiento comercial. Te esperamos en República del Líbano 2384 y sucursales. Vemos... A ver, Jorge, ¿por qué 24 grados en Tafí del Valle? ¿Y por qué 24 grados en Tafí del Valle, Charlie? A ver, un diálogo entre ustedes dos. A ver... Hola, Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, qué tal, Jorge? Bueno... Bueno, se debe... Yo creo que tiene que ver el viento sonda, ¿no? También, porque tenemos viento sonda. Anoche fue tremendo el viento sonda en Mendoza, voladuras de techo, fue impresionante. Le llamaron sonda nocturno porque casualmente se dio en la noche mendocina y arrasó con todo. Pero se debe también esta temperatura en Tafí del Valle a que tiene ya más de 5 días de sol, ¿no? Recuerden que cuando nosotros teníamos el cielo nublado, completamente nublado, Tafí del Valle ya estaba oscilando en una temperatura entre 15 y 16 grados desde el lunes. Obviamente tuvo una ganancia térmica tremenda. Hoy día viernes, con viento y la cantidad de horas de sol que va teniendo ese lugar, es probable esa temperatura que está diciendo Charlie. Sí, exactamente, Jorge. Y además, este fin de semana, bueno, vamos a tener temperaturas muy bajas. Ya se está preparando todo para lo que van a ser las elecciones del próximo domingo, donde acá en Tafí del Valle hay 6 bancas para concejales, pero a la vez, si hablamos de la parte política, hay 400 candidatos entre 42 listas que tienen, bueno, diferentes partidos y que tienen entre 8 y 9 integrantes cada lista, así que este domingo va a ser realmente movida la jornada. que tiene que recorrer y hacer su trabajo como fiscales, ¿no? ¿Con cuántos votos se llega a ser concejal entonces? Pero además, ¿qué familia no tiene un candidato en este momento en Tafí del Valle? O sea, ¿quién no tiene un primo, un hermano, un tío, un sobrino de Tafí del Valle? Que están enfrentados por los distintos frentes electorales incluso. Pero vos imaginate, Omar. Pero además, y sobre todo, porque esto no es lo anecdótico, imaginate la licuación de la representatividad. O sea, ¿terminás teniendo concejales de qué? De 300 votos que tienen que votar disposiciones municipales que van a regir la vida de miles de personas. ¿Este es el récord de candidato en Tafí del Valle, Charlie? Bueno, habitualmente se suele ver, digamos, esto ya es algo habitual en Tafí del Valle. Años anteriores también había, por ejemplo, el intendente que estaba de turno, que es el que más tiene, tiene actualmente 21 o 22 candidatos, acá candidatos concejales, y anteriormente había hasta 28 o 27 candidatos por cada intendente, ¿no? O sea, o mejor dicho, el intendente que estaba de turno tenía esa cantidad de candidatos. Hicimos las cuentas y hay 8.000 votantes en Tafí del Valle. Y si usted divide los 400, los 400 candidatos hay 20, 20, cada 20 votantes hay un candidato a concejal en Tafí del Valle. No, una locura, una locura, una locura. Una locura. En algún momento siempre recuerdo de Álvaro Urán, cuando fueron los conflictos judiciales, políticos e institucionales por la elección a provincia de Tucumán y que se recomendaba modificar el sistema electoral, se formó la mesa Tucumán Dialoga. Hubo promesas de cambio permanentemente y nunca se dieron. Y hoy estamos nuevamente con este escenario de la cantidad de candidatos. Es lamentable. Esperemos que el compromiso que han tomado frente al arzobispado o frente al arzobispo lo lleven adelante, como es modificar el sistema electoral en Tucumán. Charly, lo seguimos por las redes sociales. El fin de semana, un abrazo. Un abrazo, que tenga buena jornada. Buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias.